¿Qué es la Fundación World Juris Association? 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 O sea, que incluso el Estado de Derecho sigue vigente incluso durante una guerra. Hombre, yo creo que sí. Lo vamos a ver, bueno, lo hemos visto durante todos estos años, que desde el presidente Jackson, que una vez no le gustaba una sentencia del Tribunal Supremo y que dijo que el magistrado John Marshall ha dictado su orden a ver si lo sabe cumplir él y lo lleva a cabo él. Eso fue el año 1820 y pico, ¿no? Pero desde entonces la historia nuestra es siempre que cuando un Tribunal Supremo o Inferior dicte una orden al Ejecutivo o al Legislativo, lo cumple. El Ruler Law existe porque existe el Law, existe el Derecho, ¿no? Y yo creo que siempre hay un gran respeto por las otras ramas, la Legislativa y la Ejecutiva, a la Judicatura. La organización continental del Poder Judicial es un poco diferente a la que tienen ustedes en Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos podría, para que nosotros entendiéramos, porque usted es juez de distrito, cómo funciona el Poder Judicial de los Estados y la relación con el Supreme Court de United States? Y también si nos puede hacer alguna reflexión sobre la diferencia entre el sistema continental basado en la ley, es el sistema europeo, y el sistema anglosajón basado en el caso. Estoy pensando particularmente en una reciente sentencia del Tribunal Supremo que en ocasiones parece que no se ha entendido del todo bien o eso parece desde nuestra perspectiva europea en relación con el caso del aborto. Si nos puede dar algunas explicaciones o algunas reflexiones sobre este tema o su experiencia. Bueno, primero hay que pensar en la separación de poderes entre los Estados y el Gobierno Federal. En el año 1797 se hace la Constitución Americana y que todavía existe. Y la idea entonces, y para mí hasta ahora, es que el Gobierno Federal es un gobierno de ciertas potestades limitadas e indicadas en la Constitución. Muchos de los derechos de la gente y de los pueblos están reconocidos en la Constitución como referentes a los Estados. La mayor de ellos es el poder policial. El poder policial es regular las vidas normales de las personas en contratos, en divorcios, en herencias, todo eso es potestad del Estado, no de, digo, lo que llaman aquí provincias, es multiprovincial. Hay ciertos derechos y ciertas cosas que deben de potestad del Gobierno Federal. mayormente el comercio interestatal entre los Estados, por ejemplo, la Bolsa, los seguros, la banca. Esas cosas que afectan a todo el país son de potestad federal. El aborto siempre fue una cuestión del poder policial del Estado. Durante muchos siglos el aborto fue penalizado por un acto criminal y que las personas que intervenían en un aborto hacían un delito, no una infracción, sino un delito. Entonces, en el año 73, Rowe, que es un nombre ficticio, una señora que hizo un aborto en Texas, dijo que quería tener una orden preventiva de encarcelarle a ella por un aborto, porque tenía un derecho constitucional al aborto. Y entonces el Tribunal Supremo ideó, buscó y encontró en la Constitución norteamericana un derecho a la privacidad, diciendo que hay ciertos derechos personales que no están escritos, no están enumerados en la Constitución, como puede ser el derecho a la libre expresión o el derecho a ejercer la religión, que está en la primera enmienda, pero que hay derechos no enumerados que son parte del derecho del pueblo anterior a la Constitución que todavía prevalecen. Y encontró que el derecho al aborto entraba en esos derechos fundamentales del pueblo, el año 73, y ideó una especie de regulación del aborto entre trimestres, diciendo, no se puede regular en el primer trimestre, se puede regular medianamente en el segundo trimestre, y se puede regular más con énfasis en el tercer trimestre, que fue una ideación totalmente personal de la mayoría del Tribunal Supremo de entonces. y durante 50 años, bueno, en otro caso, en el año 72, esa regulación trimestral que ideó Roe vs. Wade, se tiró por tierra para otra regulación diciendo que la persona, la mujer, tenía un derecho al aborto que no podía ser objeto de undue burden, con un peso improcedente, ¿no? Undue burden es bastante vago, porque lo que es un burden o lo que es undue, depende mucho del ojo del que está mirando, ¿no? Todo ese proceso de cómo se regulaba el aborto antes de la Constitución, después de la Constitución, hasta el año 1868, cuando se hizo la 14, enmienda de igualdad de tratos para todo el mundo, y después de todo eso, eso todo fue parte de la decisión del Tribunal Supremo últimamente, de este año, por el juez Arito. Y él hizo una recopilación de todo ese historial, yendo a, creo, si me acuerdo bien, al siglo XIV, en tiempos de Inglaterra, cuando primero se estaba regulando el aborto bajo la ley penal de entonces, y dijo, y observó, y encontró, con mayoría, 6 a 3, que la sentencia del año 73, que había configurado ese derecho de aborto, carecía totalmente de alguna base en la Constitución, y que era un invento mal hecho. Y además, que no era práctico utilizarlo, porque el undue burden era tan vago, que no se sabía prácticamente lo que se podía prohibir, lo que se podía permitir. Y entonces, dijo, no es que nosotros digamos que el aborto no es permitido. Lo que decimos es que no hay ningún derecho federal que impida la regulación del aborto por los Estados, por su propio poder policial. El poder policial residual que tenían todos los Estados antes de la Constitución, y que todavía guardaron, es la fuente de la regulación del aborto. Bien dicho, hoy en día, el aborto no es ilegal en los Estados Unidos. Hay 21 estados que lo permiten sin una traba. Hay otros estados que no lo permiten o lo limitan bastante restringidamente. Pero el aborto hoy en día, el amparo al derecho de aborto, si lo hubiera, de la Constitución Federal, no existe hoy en día. Y ese es el resultado que tenemos. Para entenderlo, básicamente, no es un derecho constitucional reconocido para todos los norteamericanos, pero que eso no obsta para que cada Estado Federal pueda adoptar algún tipo de legislación, entre todas las funciones de policía, que tiene tradicionalmente atribuidas. Bien dicho, exactamente. ¿Y podría ser correcto que en ese momento, en esa sentencia de los años 70, el Tribunal Supremo se hubiera convertido de alguna forma en un legislador? O sea, que se hubiera arrogado algunas competencias propias del legislador al pronunciarse sobre el aborto? Eso sería... Yo no veo todo lo opuesto. Decía el juez Dalito, lo que hizo el Tribunal Supremo en el año 73, el Roe vs. Wade, era legislar. Y no tenemos potestad para hacer eso. Y luego, cuando echamos eso, echamos a tierra el Roe vs. Wade, volvemos al sistema que había antes, que dejaba la regulación del aborto a los Estados. Es un caso también de separación de poderes. Sí, de separación de poderes, exactamente. Pues, juez, también me gustaría preguntarle, desde la visión continental, yo como español, la historia del siglo XIX española y también del siglo XX, está plagada de enfrentamientos en ocasiones de guerras civiles, plagada de constituciones, hemos tenido muchísimas constituciones, la que es vigente ahora mismo desde el año 1978, es de la más longeva en nuestra historia. Y claro, ustedes tienen una constitución de finales del siglo XVIII. Entonces, con algunos amendments, incluso han tenido una guerra civil, han habido guerras mundiales, pero la base constitucional de Estados Unidos se ha mantenido. ¿Cuál cree que ha sido los motivos que ha conseguido que Estados Unidos, durante todo este periodo de su historia, esperemos que mucho más, mantenga unas bases comunes de convivencia, basadas en la constitución y en el rule of law? Bueno, yo creo que la constitución norteamericana fue producto de genios, de personas de muy larga vista, que comprendían la situación humana de una manera muy profunda. y ellos vieron que había que haber una separación entre el gobierno y el pueblo y querían limitar cómo se metía el gobierno en la vida de la gente. La constitución federal no da derechos a grupos, da derechos a individuos. Es una gran diferencia, porque no puede haber un derecho constitucional para los mayores, o para los niños, o para los blancos, o para los negros. Es cuestión individual. Cada cual tiene su derecho constitucional, por ejemplo, la ley de expresión y el ejercicio de la religión. Eso no es un derecho de la iglesia católica o la protestante o la judía. Es de cada uno. Es de cada uno. Es de cada uno. Es de cada uno. Y reconocían la constitución es un límite sobre el poder del gobierno federal y también sobre el gobierno de los estados. Entonces, yo creo que ha seguido dos siglos o más la constitución, porque ha visto una separación de la vida del pueblo al poder del gobierno. El poder del gobierno no se mete, como dicen aquí, hasta la sopa. No. Pues, juez, muchísimas gracias por su tiempo y por su visita. Nos vamos a ir a Nueva York, a su país, a Estados Unidos, los días 20 y 21 de julio, a celebrar el World Congress en la sede de Naciones Unidas. Nos encantará contar con su presencia. Si es posible, estaré por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.